Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Sarita y esto es Itovi para los niños. Hoy vamos a hacer una tarjeta muy especial para alguien muy especial. El próximo 11 de mayo es el Día de la Madre en Colombia, así que vamos a aprender a hacer unas tarjetas muy especiales solo para ellas. Para preparar esta tarjeta con un hermoso ramo de flores necesitaremos los siguientes materiales. Un octavo de cartulina rosada, papel de colores, pegamento líquido, una regla, un lápiz, tijeras y escarcha para decorar. Lo primero que debemos hacer es tomar el papel de colores y marcar medidas de cuadrados de 4 centímetros a cada lado. Luego cortamos. Podemos hacer 5 o 6 pedazos. Cuando ya tengamos listos nuestros trozos de papel, doblamos una de las hojas en 4. Y luego volvemos a doblar para que quede en forma de triángulo. Luego recortamos haciendo una pequeña ondulación en la parte ancha como si fuera una gota. Y obtendremos flores como esta. Repetimos el proceso. ¡Gracias! 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 Tomamos el octavo de cartulina, que doblaremos en 2. Luego pegaremos nuestras flores en la parte frontal de la tarjeta. Y puedes decorarla como tú quieras. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado las tarjetas para nuestras mamás del municipio Itagüí. Yo soy Sarita y esto es Itagüí para los niños. ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!